Conocí a un hombre más bello que una flauta. Querido amigo, me cuesta trabajo comprender el tiempo en resumidas cuentas. He pensado en ti muchas veces, uno de los poquísimos que acepta tolerarme. Por lo demás, sospechó que me engañas un poco. Escribía cartas tan serias como los galos. Al señor André Bretón, 9 de mayo de 1918. Recuerda que tengo una buena amistad contigo, que por lo demás mataré, sin escrúpulos quizás, después de haberte desvalijado indebidamente de probabilidades inciertas. Te pido ahora seriamente que me escribas. Su abrigo de color pardo solía deformarse en los bolsillos. He escapado por bastante poco a este retiro. Objeto que me maten en la guerra. Moriré cuando quiera morir, pero morir solo es muy fastidioso. Así que prefiero hacerlo con alguno de mis mejores amigos. Aquel hombre fue mi amigo. Posdata, releo mi carta y la encuentro, en definitiva, incoherente y muy mal escrita. Me excuso educadamente. Gracias. 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 Gracias.